Gracias Dios Eterno, gracias, gracias por esa misericordia preciosa que tienes para nosotros, gracias por tu fidelidad, por tu perdón, por tu amor Tómate un momento para levantar al cielo una adoración de gratitud al Señor Porque en este momento pudiéramos estar en cualquier lugar, sin embargo estamos en su casa buscando su presencia Estamos aquí buscando su santo espíritu, estamos aquí como una ofrenda viva para el Rey Créale un ambiente donde Él se pueda manifestar Deja que tu espíritu se sensibilice a la presencia de Dios en esta mañana Oh Rey Eterno Que tu espíritu se mueva aquí Que tu espíritu se mueva aquí Si puedes levanta tu voz al cielo Y adora al Señor Santo, santo, santo Digno de adoración Digno de toda gloria 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 Padre omnipotente Hemos visto tu poder Eres el mismo Ayer, hoy y siempre No desampararás Los que en ti confían Nuestra fe solo estará en ti Mi fe permanecerá en ti Díselo Padre omnipotente Hemos visto tu poder Eres el mismo Ayer, hoy y siempre No desampararás No desampararás Grande es tu amor Oh Dios Y hasta los cielos tu fidelidad Grande es tu amor Oh Dios Y hasta los cielos tu fidelidad Grande es tu amor Grande es tu amor Oh Dios Oh Dios Y hasta los cielos tu fidelidad Exaltado 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 Dios Seas para siempre Y tu gloria Al mundo llenarás Exaltado Dios Seas para siempre Y tu gloria Al mundo llenarás Exaltado Dios Y hasta los cielos tu fidelidad 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 Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Oh Dios Y hasta los cielos tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu amor Oh Dios Oh Dios Y hasta los cielos tu fidelidad 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 y tu gloria al mundo llenará oh tu gloria tu gloria al mundo llenará oh 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 Exaltado Dios Seas para siempre Y tu gloria Al mundo llenará Exaltado Dios Seas para siempre Y tu gloria Al mundo llenará Exaltado Dios Seas para siempre Y tu gloria Al mundo llenará Exaltado Dios Seas para siempre Y tu gloria Al mundo llenará Santo, santo eres Santo, santo Santo eres Santo, santo, santo E no hay nadie Como tú Santo, santo, santo Santo, santo eres Y no hay nadie Como tú Díselo Santo, santo, santo Santo eres Y no hay nadie Como tú Santo, santo, santo Santo, santo Santo eres Y no hay nadie Como tú Santo, santo, santo Santo, santo Santo eres Y no hay nadie Como tú Hace esa declaración Pueblo Santo, santo, santo Santo eres Y no hay nadie Como tú Santo, santo, santo Santo, santo Santo, santo Santo, santo, santo Y no hay nadie Como tú Si lo crees Díselo Santo, santo, santo 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 Y no hay nadie Como tú Santo, santo, santo Santo, santo Y no hay nadie Santo, santo Santo, santo Nos unimos a la adoración del cielo diciendo santo, 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 santo. Santo eres y no hay nadie como tú. Santo, 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 santo eres. ¡Que suba, que suba! Santo, 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 santo eres y no hay nadie como tú. Santo, 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 santo eres y no hay nadie como tú. Santo, 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 santo eres y no hay nadie como tú. Amor inagotable, el que crees tú. Amor incomparable, no hay nadie como tú, Señor. Fuente inagotable, amor incomparable, no hay nadie como tú. Fuente inagotable, amor incomparable. Amor incomparable, no hay nadie como tú.